Nacional Antimaras y Pandillas detuvo a dos supuestos miembros de la MS-13 en Concepción del Norte, Departamento de Santa Bárbara. Dos miembros activos de la organización criminal Mara MS-13, quien según la información de los agentes exigían fuertes sumas de dinero a comerciantes y transportistas en esa zona como pagos de extorsión. Son identificados como Elías Ezequiel Torres Paredes, alias El Homi, quien tiene dos años de ser parte de esta organización criminal, y junto a él ha sido capturado Juan José Torres Paredes, alias El Bachín. A estas personas se les decomisó dinero en efectivo producto de esta actividad delictiva y un teléfono celular. En la segunda calle, en los bajos del Puente Nuevo, construido recientemente, una persona del sexo masculino falleció supuestamente por causas naturales. Cuando se hizo levantamiento por medicina forense, no se reportó identidad del mismo. En la Escuela Froelán Turcio, en la Colonia Municipal, funcionarios del programa Becario 2020 hicieron entrega de más de mil mochilas a niños de ese centro educativo. El programa de becas Honduras 2020 en este día está aquí en la Colonia Municipal, en la Escuela Froelán Turcio, para entregar cerca de mil mochilas a estos niños. Estamos buscando sectores donde existen la mayor necesidad económica para poderles dar equidad a estos niños y que puedan recibir su mochila con todos sus útiles escolares de primer nivel para que puedan tener un mejor proceso de aprendizaje. Claro que sí, es una muy buena acción porque nos permite llegar a los lugares donde otras instituciones nos llegan. A través de este programa nosotros llegamos a la mayoría de los centros educativos del país. Pues me miro beneficiado, yo soy estudiante universitario y a través del programa se nos otorga una cantidad de dinero por ser parte de este programa. Con este dinero nosotros nos financiamos nuestros estudios universitarios. Por eso es que agradecemos al programa, porque es a través de este programa que nosotros podemos lograr cursar una carrera universitaria y finalmente graduarnos. El superintendente de concesiones, Leo Castellón, afirmó este día en San Pedro Sula que el aeropuerto Ramón Villeda Morales continuará funcionando de manera normal con los vuelos nacionales e internacionales. Habrá un nuevo concesionario, pero los vuelos seguirán igual. Definitivamente, el hecho que una concesión termine con un concesionario e inicie otra también lleva a un proceso de transición. Ese proceso de transición está previsto para que los vuelos sigan su curso normal y que no sea anotado por los usuarios o por el público que hace uso de estos vuelos. Hablo que el Banco Interamericano está acompañando este nuevo proceso de licitación y eso lo transparenta aún más. Entiendo que alrededor de 20 compañías nacionales y extranjeras retiraron las bases de esta licitación para participar. Por lo tanto, sí habrá un nuevo concesionario, sí habrá un nuevo contrato, sí habrán nuevos estándares, nuevos términos y los vuelos continuarán. Pero el alcalde del municipio de La Lima, José Santiago Motiño, afirmó este día en los tribunales que está dispuesto a salir a las calles con los limeños a protestar porque no le están dando a esta municipalidad el porcentaje que le corresponde. Bueno, sí, lo que pasa es que no solamente en San Pedro Sula hay empresarios. Hay empresarios en La Lima, hay empresarios en Villanueva, hay empresarios en San Manuel, hay empresarios en el Poderoso de Lloro. Yo pienso que Calidonio ha tomado muy la ligera o se ha dejado llevar por la emoción en el sentido de que solamente él con los empresarios de San Pedro Sula. Hay que recordar dónde está el aeropuerto Ramón Villa Morales. Hay que recordar eso. Entonces yo pienso que si invitamos a las demás municipalidades que pertenecen a la comunidad del Valle de Sula, de la cual él es presidente y que no está aprovechando esa coyuntura, sino que lo está haciendo de forma individual, creo que está cometiendo un error. Hay un decreto, la concesión es una cosa y el decreto es otra. Entonces nosotros vamos a exigir más. A nosotros nos tienen que dar un cano por las personas que salen al extranjero. ¿No han recibido nada hasta este momento? Nosotros solamente recibimos el impuesto que es de los negocios que existen ahí, que es bimunicipal, pero no recibimos ni un cano de la gente que sale al extranjero, no recibimos ningún cano de las empresas que traen cargas, como UPS y otras empresas que nos tienen que dar un cano a nosotros por tonelada. O sea, nosotros los limeños vamos a pelear esta situación. Nosotros existimos y existimos y somos el epicentro del Valle de Sula. Con Víctor Carranz, El Niño en cámaras y edición presencia informativa y noticiosa, buenas noches.